Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Miura del Cuaresma. Bienvenidos a una nueva edición de Mediodía de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. Al detalle con nuestras informaciones, más de 1.538 millones de Córdobas recauda la policía sandinista, estrangulando a los conductores nicaragüenses con altas multas de tránsito. La Oficina Nacional de Tránsito de la Policía Sandinista dio a conocer que en la última semana del mes de abril 2024 se registraron 1.173 accidentes viales en las carreteras del país, con 18 personas fallecidas y 49 lesionadas. Sin embargo, la policía sandinista sumó 1.538 millones de Córdobas en multas y las cifras de accidentes de tránsito no disminuyen. Esto pone en evidencia a la policía sandinista con sus supuestos planes de prevención de accidentes de tránsito en Nicaragua. No han tenido efectos positivos porque los accidentes viales en el país están a la orden del día, sostuvo un especialista en seguridad vial. De esta manera, deja de manifiesto que la policía sandinista se ha convertido en una fuente directa de recaudación de recursos financieros para la dictadura, mediante la represión a los choferes. Más de 51.000 accidentes de tránsito se originaron en Nicaragua durante el año 2023, que causaron la muerte de 1.014 personas, según un informe oficial presentado por la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía. Escalofriante Matagalpa y la Costa Caribe llevan ya siete femicidios registrados en este 2024. Yolanda Isabel Rugama Angulo, de 24 años de edad, es la joven que pasó a formar parte de las estadísticas de mujeres asesinadas en Nicaragua este primero de mayo. La joven Rugama se encontraba en la casa donde habitaba con su pareja Angel Francisco Pérez González, de 24 años, cuando este se apareció ebrio y después de una discusión decidiera atacarla a machetazos, provocándole graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Esto según el informe preliminar de la Policía Nacional. En lo que va de este 2024, Nicaragua registra ya 27 femicidios. En tanto, el año pasado, este país centroamericano contabilizó 52 casos, según el Observatorio Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. En este país se contabilizó en el 2022 un total de 67 muertes violentas de mujeres. 72 fueron asesinadas en 2021 y una cantidad similar en 2020, según esta organización. Hasta el momento, los departamentos con mayor número de femicidios en este trimestre del 2024 son Matagalpa y Managua, a diferencia de otros registros donde comúnmente han repuntado la costa caribe con mayores casos. Encuentran restos óseos de un ciudadano que llevaba desaparecido cinco meses en Esquipulas, Matagalpa. Tras cinco meses de búsqueda, los familiares de Julio Espinosa, un ciudadano de 60 años de edad, hallaron sus restos óseos en el municipio de Muymuy, Matagalpa. Milton Espinosa había reportado la desaparición de su padre, quien salió de la comunidad de El Barro, Esquipulas, Matagalpa. La búsqueda exhaustiva incluyó hospitales, estaciones de la Policía Nacional y otros lugares, sin obtener pistas sobre su paradero. Hace unos días, unos familiares viajaron desde Equipulas hasta Malpaso para verificar si los restos encontrados en un cauce correspondían a su ser querido. Milton Espinosa confirmó que se trataba de su padre, porque la osamenta fue encontrada con la ropa que el señor Julio Espinosa vestía el día de su desaparición. Ahora, expertos forenses determinarán las causas de su fallecimiento. En otras informaciones, la Corte Suprema de Panamá respalda la candidatura de José Raúl Molino, sustituto de Ricardo Martinelli. La Corte Suprema de Justicia de Panamá avaló este viernes la candidatura presidencial de José Raúl Molino, quien sustituyó al exmandatario Ricardo Martinelli, liderando las encuestas de intención de voto al rechazar una demanda que pedía anular su postulación para las elecciones del domingo. El fallo mayoritario del máximo tribunal despejó a dos días de la votación El Camino para Molino, de 64 años de edad, quien en marzo recibió la autorización de las autoridades electorales para reemplazar en una fórmula de los partidos realizando metas y alianza a Martinelli. Molino es un abogado y exministro de seguridad en el pasado de gobierno de Martinelli. Se había encaramado rápidamente en las preferencias electorales gracias a Martinelli, un magnate de los supermercados que mantiene alta popularidad en Panamá a pesar de sus líos con la justicia y escándalos de corrupción. El expresidente encabezó un periodo de fuerte crecimiento económico gracias a la construcción de grandes obras como la expansión del canal y de la primera línea del metro capitalino. La ola de violencia en Costa Rica aún no cesa, y en una contienda entre dos bandas de narcos dejaron como resultado cuatro personas fallecidas en Guanacaste, Costa Rica. Un enfrentamiento entre dos bandas de narcos deja cuatro personas fallecidas en Guanacaste, Costa Rica, informó así el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Según los medios costarricenses, la provincia de Guanacaste es una zona de contiendas de los grupos de sicarios apodado El Mono y una agrupación liderada por Alejandro Arias, alias Diablo, un fugitivo de la justicia que intenta ensanchar su influencia en otros sectores distantes del Caribe, de donde es oriundo y regularmente opera. Con las cuatro muertes registradas, suman 26 los homicidios en lo que va del año en Guanacaste. Ante esta situación, la Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en la zona para tratar de dar con los responsables del ataque y el OIJ se desplazó al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y la respectiva investigación. En el tipo de cambio del dólar para el día de hoy suministrado por el Banco Central de Costa Rica, tenemos una compra de 504.80 colones y una venta de 511.40 colones. Y la mejor tasa cambiaria para obtener más colones por tus dólares para el día de hoy es Ari Casa de Cambio Internacional, teniendo una compra de 505.79 colones y una venta de 510.72 colones por cada dólar. En el pronóstico del clima para el día de hoy en Managua, Nicaragua, tenemos una temperatura máxima de 32 grados Celsius con una velocidad máxima del viento de 8 kilómetros por hora. En San José, Costa Rica, tenemos una temperatura máxima de 28 grados Celsius con una velocidad máxima del viento de 16 kilómetros por hora. A continuación, nuestro segmento Un Día Como Hoy. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa para reivindicar la importancia de la libertad de expresión y de la independencia de los medios de comunicación en todo el mundo. En esta fecha también se rinde homenaje a los periodistas que a lo largo de la historia han dedicado su vida a ejercer esta profesión. Fotoperiodistas de guerra como la pareja bajo el seudónimo Robert Capa, escritores como Ernest Hemingway, entrevistadoras como Oriana Falashi y cronistas como Raizar Kapushinki, que a lo largo de las décadas han puesto frente a los ojos de la sociedad algunas de las verdades más crudas y necesarias de cada época. Por eso, con motivo del 31 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, destacamos el hostigamiento y la peligrosa costumbre de los presidentes dictadores que agresivamente atacan a la prensa independiente, asediando, encarcelando, desterrando, confiscando bienes y hasta asesinando, acentuamos que no se mata la verdad matando periodistas. Hemos llegado al final de este noticiero. Te invitamos a seguir informado visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios y en bajo punto y seguimos en nuestra cuenta en X como arroba Darío Medios punto y también estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. Estamos en Facebook como Darío Medios o puedes visitarnos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Ha estado con ustedes Miura El Cuaresma y te invitamos a seguir informado en nuestra próxima edición estelar con Iris Castillo. Pasen muy buenas tardes y un excelente fin de semana. ¡Gracias!